Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues como ustedes pueden ver en la pantalla ha concluido la temporada número 39 quedamos en la posición número 3 ok después de una temporada muy complicada de decir porque nos enfrentamos dos veces a gt40 dos veces a tcn ninguna vez contra new nation fue una temporada difícil de las cuales de las cuatro guerras más pero más complicadas que siempre cada temporada cualquiera de las dos alianzas puede ganar fueron contratando gt40 contra tcn imagínense un cuarto de la temporada no perdón un tercio de la temporada fue contra estas dos alianzas o sea cuatro guerras entonces fue una temporada súper complicada de las cuales en esta temporada no pudimos derrotar a gt40 ninguna ocasión en temporadas anteriores hemos quedado 1-1 por lo general siempre nos enfrentamos dos veces contra ellos y contra tcn si quedamos 1-1 entonces bueno después de tres derrotas en esta temporada logramos logramos brincar aún así al tercer puesto de hecho en la penúltima guerra fue la que ya nos catapultó al tercer lugar y ya la última guerra contra palo con eso aseguramos nuestra tercera posición muchísimas felicidades para new nation que quedaron en segundo puesto a pesar de que se escabulleron no no se enfrentaron a nosotros nosotros queríamos toparnos contra ellos ya en la última guerra obviamente no porque pues ya para qué ya no ya no pasaba nada si ellos perdían entonces sí pero sí desde el inicio de temporada queríamos darnos contra ellos también porque sabíamos que íbamos a enfrentarnos por el segundo puesto o tercer puesto contra ellos entonces y gt40 pues bueno qué puedo decir de estos chavos que pues la verdad de es la mejor alianza actualmente en el juego nuevamente lograron conseguir el primer lugar de hecho ahí el marcelo está en esa en esa alianza muchísimas felicidades para él también no sé si ya con eso va a conseguir su título de campeón de guerra de defensor que es por ganar cinco veces algo así había dicho en un directo de él entonces este pues muchísimas felicidades para él y toda la alianza y nuevamente lo lograron después de que la temporada anterior no lo consiguieran y pues sí no nos fue tan mal a pesar de todo son muy buenos premios que de hecho ahorita lo van a ver ya los tenemos por aquí reconstrucción ok estos son los premios que nos llevamos por haber obtenido el tercer lugar chavos de los cuales ya tengo mis planes ok nada más para que el vídeo no se haga tan de que no hay apertura vamos a abrir un cristal destacado ok un destacado para intentar duplicar tal vez a gorro en dado caso que lo podamos duplicar y nos podremos ahorrar una gema al despertar porque gorro lo tengo pensado subir mínimo a rango 3 entonces nada más pero nada más por él ok entonces vamos a reclamar los premios nos dieron cuatro cristales de fragmentos de clase de grado 6 un 5 por ciento son 20 por ciento en total el segundo lugar recuerden que se gana 25 por ciento pero de una sola clase y el primer lugar 50 por ciento sea 2 de 25 por ciento de de una clase no entonces el tercer lugar no está tan mal pero me habría gustado obviamente el segundo lugar bueno nos van a dar dos cristales nexos que ahorita lo vamos a reclamar y nos dan dos alfas de tres y dos básicos de seis yo ya tengo dos de cada uno por lo cual este vídeo se viene el rank up también de el luchador que ya espero esperaba subir desde hace tiempo y ya tengo en mente quién va a ser el próximo para cuando nos den los premios de la temporada perdón de la eternidad de dolor ya sé cuál va a ser mi luchador también pero necesito maxi arlo entonces vamos a reclamar chavos vamos a reclamar y los cristales del nexo te van a ser tecnológicos ok no los voy a abrir chavos no los voy a abrir porque los voy a guardar para cuando en famous iron man sea agregado al pool de los luchadores básicos ok también tengo la posibilidad aquí de duplicar a ni un rot en dado caso que pues no lo duplique bueno no me salga infamous iron man vamos ahora a agarrar puro catal puro fragmento de catalizador de clase místico ok puro místico vamos a agarrar porque vamos a subir ahorita un luchador místico nos vamos a quedar sin catalizadores de clase místicos últimamente estamos subiendo bastantes místicos entonces se viene se viene chavos el que están pensando ahorita mismo si ese mero vamos a abrir vamos a terminar de formar dan bastantes fragmentos en total creo que dan 2 como 2 catalizadores creo si dan 2 bueno ahora sí chavos vámonos a el ranqueo ok en total tengo cuatro casas bueno tengo casi los cuatro me faltan 600 fragmentos nada más hoy viene la misión mensual entonces lo voy a conseguir entonces sí con la eternidad de dolor ya vamos a tener para otro rango 4 también bueno vamos a hacer el rango para amigos sí 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 así es la vaquita loca chavos definitivamente lo vamos a subir se viene a rango 4 yo ya les había mencionado que este güey este güey lo iba yo a subir a rango 4 sí o sí entonces hoy es el día hoy es el día creo que no tengo iso místico sí no tengo iso místico ok voy a ver voy a a ver si me dan iso místico ok voy a ver si me dan iso místico tengo aquí creo que tengo de cuatro estrellas selectores para que me gaste un poquito menos de oro no es para eso nada más me siguen dando puro tecno ok un místico al menos un poquito de hizo místico vamos a ver si puedo conseguir un poco otro que garantice cuatro estrellas cuatro estrellas nada bueno vamos a tener no hay duales místicos tampoco vamos a tener que abrir aquí unos cuantos cristales de cuatro estrellas esperé esperando y nos den bastantes místicos ok veo uno por aquí nada más uno nada más un luchador místico creo que vamos a tener que abrir otro porque si no vamos a gastar demasiado oro otro lote de diez cristales de cuatro estrellas y vamos a ver madres no puede ser posible ningún místico ningún místico amigos ningún místico bueno vamos a tener que ir a silla y es demasiado hizo que abrí ni modo ni modo la vaquita loca pide hizo pero no místico entonces vamos a darle entonces vamos a darle el hizo que hay aquí ni modo vamos a maxearlo ay 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 amigos ay 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 uy 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 el 35 ah de veras que me dieron un poquito de hizo verdad vamos a reclamarlo todo ok nivel 52 perfecto yo creo que ya con esta que reclamemos ya lo subimos a 55 perfecto nivel 55 chavos rintra nivel 55 rengo 4 4 ay 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 perfecto chavos perfecto bueno ese fue mi quinceavo amigos mi quinceavo de 6 estrellas rango 4 y luchadores místicos ya tengo 5 rangos 4 5 rangos 4 de los cuales está Wong, Rintra Moyo, Doom y Tigra muy buenos luchadores místicos en rango 4 ya somos quince, quince rangos 4 en una semana poco menos de una semana nos toca subir el siguiente y el siguiente ya sabemos cual va a ser ok, todavía no les digo cual pero va a ser un luchador importante que me va a servir pero bastante bastante ok ah les había prometido una apertura verdad vamos a abrir un cristalito un cristalito destacado creo que lo venden en el mercado antes de que se me caduque el sello si vamos a comprarlo nos ahorramos dos mil esquirlitas lo cual viene bien viene bien entonces esperemos y podamos duplicar al GOR es lo único que queremos chavos nos vendría bien origen sensual me gustaría obtenerla aquí no la tenemos todavía en esta cuenta no nos la han dado es una pena pero pues ni modo me gustaría más niveles en mister negativo no estaría mal ya lo tenemos en rango 4 pero pues que no sea uno que ya tenemos por 200 bueno vamos a ver que nos dan vamos a ver GOR sería perfecto bueno nos dieron al chinito que ya tenemos por 200 amigos bueno más esquirlas de 7 más esquirlas de 7 no está mal 275 más más las 275 que nos van a dar en este cristal de singularidad máxima les digo por eso es que ya no me conviene tanto abrir estos cristales destacados porque tengo demasiado demasiado ya duplicados ok entonces bueno 550 esquirlas de 7 de las cuales ya tenemos 16.225 ahí vamos ahí vamos con las esquirlas de 7 ya estamos incrementándolas y pues si yo creo que esto ha sido todo por el video chavos déjenme en los comentarios como les fue a ustedes quedaron en masters quedaron en platino por allá el día de ayer hubo eh puniciones no eh hubo doqueos eh de alianzas de las alianzas que eh conozco que fueron doqueadas fue la de MIBR eh fue la de X5E y eh también fíjense justamente la alianza en la que yo tenía la cuenta pequeña bueno no la cuenta pequeña eh podría decirse que si ya es cuenta pequeña en la que teníamos Jedi Assassin Junior la llevé a una alianza para echarle la mano también a a mis compas y pues terminaron castigando a esa alianza también de platino 2 creo los bajaron a platino 3 una pena eh pero pues bueno eh si chavos eh déjenme en los comentarios consiguieron lo que querían eh que que piensan ustedes de esta off season de 3 semanas que uff la verdad para mi viene de maravilla aunque va a iniciar la temporada número 39 que ojo no sé por qué dice temporada 37 ahí no lo cambiaron eh va a iniciar el día 28 de diciembre y yo creo que ese día viajo entonces regreso como el 2 o 3 de enero pero no creo que me afecte mucho entonces van a ser las primeras guerras nada más así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye